Cuando salí a proporcionar plan DN3, me tocó llegar a una casa donde la señora estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz a su niña, haciéndola de médico y todo, estábamos ahí nosotros entre otros dos compañeros que teníamos y gracias a Dios todo salió bien. Nunca había visto yo ver nacer a un niño, pero esa vez sí me tocó y pues es algo bonito, ya que con mis hijos no lo viví. Esta es la vida de los soldados del ejército mexicano, muchas veces como en huracanes salvan vidas, pero otras veces les toca salvarse a ellos mismos. Es el caso del capitán primero de infantería Gabriel Armando Cervantes, quien estuvo a punto de ser linchado en Guerrero. En Guerrero tuve más o menos un, que me encerró el pueblo, entonces ya hablando con eso les tuve que explicar que yo no estamos para servir al pueblo y sí se dieron cuenta que sí estamos para eso, no estamos para afectar al pueblo y hasta me empezaron a aplaudir y fue la satisfacción que tuve, esa anécdota que sí, porque el pueblo se quiere ir contra nosotros, nos quisieron agredir, no nos agredieron así, verbalmente. Ser militar es una forma de vida diferente, implica disciplina, responsabilidad y sacrificio. Estar ausente del hogar, estar alejado de la familia, básicamente lo más difícil. ¿Cuánto tiempo pasan a ver si un hombre es un hombre? Pues es variable, puede ser desde una semana, un mes, dos meses, tres meses quizás, dependiendo de las necesidades del servicio. Se pierde uno cumpleaños, se pierde uno algún evento especial en la escuela, pero bueno, creo que vale la pena por el bienestar, por el prestar el servicio a la patria. Sus jornadas laborales son inciertas, mientras que un empleado en promedio trabaja seis días a la semana, ellos pueden estar hasta 30 días en un solo servicio. Así es en Colima, estado que ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. En esta entidad, se disputa en la plaza el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco. Trabaja durante todo el año, los 365 días. Nosotros, el relevo que nos hacen es cada 30 días, cada 30 días somos relevados y de acuerdo a las disposiciones que hay que elegir a la Secretaría de la Defensa Nacional, son los días que nos dan de descanso y ya para incorporarnos otra vez a nuestro servicio. Es de acuerdo a la directiva, ser tres días, cuatro días, cinco días. Para formar parte del ejército mexicano se requiere de vocación y espíritu de servicio, pues no cualquiera entrega su libertad e incluso pone en riesgo su vida por servir al pueblo. Desde que yo era un niño me gustaba, me gustaba, miraba a los militares pasar cuando pasaban y pues desde ahí me entró la curiosidad y la gana de estar en el ejército. Y pues ya cuando tuve la edad, la edad que me decían para poderme inlistar en el ejército, pues acudí a la unidad que estaba más cercana a mi casa y pues solicité causar alta y pues aquí estoy. Me gusta ser militar y pues aquí estoy hasta cuando ya se me llegue mi tiempo de retiro.